Tuve que echarle una buena pensada de dónde llevar al profe de México, al prepucio de México, güey, porque dije, en el Zócalo de CDMX hay varias joyitas, como creo yo, que son los cocuyos, tacos el torito, y los tacos más famosos, que son los tacos de canasta, los especiales, pero antes queríamos probar una tremenda chulada, que es de lo mejor que puedes encontrar en todo el país, que no es mi 3x99. Estoy hablando, bandita, de los tacos de canasta, los especiales, estos tacos, güey, neta, a mí me sorprenden muchísimo, como siempre están atascadísimos de gente, abre todos los días, así tiemble, relampague, a la hora que vaya siempre están, güey, cuestan 65 pesos la orden de 5 tacos con un chesco, o puedes comprar el taco individual en 9 pesos, hay de frijol, papa, chicharrón en adobo, y chicharrón en salsa verde. Primero pagas, güey, y después te dan como unas fichas de colores, ahí la verdad no entendí muy bien por qué me dieron ahí como de muchos números y así, pero en total fueron 5 órdenes, mixtas, y cada una con su refresco. Ahorita creo yo que lo más popular y lo más característico que tienen estos tacos es que les puedes poner chingos de salsa, chingos de rajas, y un montón de lechuga, güey. Creo yo que son unos tacos llenadores, cumplidores para el mexicano por medio, en el sentido de que son baratos, güey. A mí no me terminan de encantar del todo, güey, porque todos estos tacos de canasta, todos saben a lo mismo, güey. Así pruebes el de chicharrón, el de frijol, todos saben a la misma cosa y están grasosísimos. Hace que un taco de canasta es grasoso, para que no estés chillando. Probamos el profe y yo al mismo tiempo el de chicharrón y me dijo justo lo que yo te acabo de decir, que sabía decente, pero que estaba demasiado grasoso. Para mí creo que el único taco decente que hay aquí, güey, es el de papa. La neta, no me termina de encantar, pero creo que es el más sutil. Y el de frijol, más o menos, güey, porque los demás sí es pura grasa. También algo que no me encanta aquí, güey, es que siempre te atienden con unas jetas, pero pues uno viene a la comedera, no a hacer compas, güey. Ahora el Prefusio de México nos va a decir qué le parecieron los tacos más famosos y más relevantes de la CDMX. Prefusio. Pedí una orden y me parecieron muy estandarizados, casi todos saben igual. La salsa, la de aguacate, está muy buena. En cuanto a los tacos, el de frijol, me pareció estupendo. Pero no es de jato, güey.